y la gente linda como están los quiero mucho por el saludo para todos bueno nada más con una nueva receta el día de hoy le vamos a presentar hoy yo al mango entonces cordial saludo para todos donde quiera que se encuentren un abrazo los quiero mucho pues aquí estamos echando vinagre y medio limón para el pollo son burros de pollo un poquito de pollo bien lavado yo les quité la piel si usted la tienda pues el gusto de cada uno en casa mire les quita la piel y quien bien la actividad un molito de pollo se llama pollo al mango al horno y así tiene que quedar bueno a continuación le presento los ingredientes del tomate el mango es un mango grande mango rojo grande bien pulposos la esencia de la esencia del gusto de ustedes el ajo y la salsa negra y la salsa negra comino la salsina la sal poquito de color la miel y el de abejas y dulces y duelas también tenemos hoy a cabezona ya previamente picada pero indicamos a cal vamos a mezclar al vaso la licuadora esto lo vamos a mezclar muy bien vamos a mezclar en la batidora para en la licuadora para poderlo echarle al recipiente donde están donde está el pollo ya pues también echamos un poquito de de aceite y comenzamos a a colocar los ingredientes los sazón también en este momento le pido una disculpa a todos los suscriptores ayer subimos un video como hacer los disirillos pero nos quedó un poco corrido el clip tuvimos problemas en el momento de editarlos se nos corrió le pidimos disculpas a los suscriptores y a los que nos están viendo esta es la salsa de siluola ya pues la esencia de vainilla como les dije eso sea a gusto de ustedes no si quieres echarle esencia de vainilla o de otra esencia esencia a gusto de cada uno pero también le aplicamos un poquito tenemos aquí la la salsa negra también la vamos a aplicar un poquito ya enseguida un poquitico nomás así pues así bueno aquí ya tenemos el pollo bien seleccionado en el recipiente ya licuamos le echamos todo lo licuado vea vea como quedo pues esto va quedando una maravilla vea ya quedó el pollo bien marinado con su hogo para que penetren los sabores lo dejamos un momentico por ahí unos 10 minuticos lo dejamos antes de echar al horno para que cuaja un poquito se penetren los sabores bueno ya pasaron los 10 minutos le echamos dos traguitos de vino a la licuadora para limpiar un poquito para integrárselo ahí al logo al licuado que le hicimos vea donde tenemos el pollo ya marinando eso nos va a quedar muy delicioso los invito a que la hagan vea pues aquí ya lo vamos a ubicar en la bandeja que va al horno vea pues como queda lo ubicamos son son cuadritos son muslos de pollo seleccionados 5 cuadritos le echamos el logo encima esto queda vea una maravilla pues vea creo que queda muy bueno vea increíble es un plato exquisito que que es muy sabroso pollo al mango vea aquí lo vamos a echar al horno enseguida a 280 grados por una hora aquí voy mirando como va quedando vea ya lleva media hora de estar ahí entonces lo chuzamos así con una punta o con un cuchillo para que entren todos los jugos vea pues esto queda quedando una delicia vea para que se provoquen ustedes pues vea una maravilla de pollo al mango vea eso está quedando rico vea maría hombre eso una verraquera pues vea entonces lo dejamos otra media horita y lo sacamos vea bueno ya vamos a sacar el pollo nos tocó dejarlo hora y veinte minutos para que quedara bien cocido por dentro pues bien bien doradito nos tocó subirle veinte minuticos más vea hora y veinte minutos quedó una verraquera vea este pollo quedó muy delicioso vea pollo al mango eso quedó pero una delicia vea lo sacamos aquí ya yo no les mostré pero ya había agregado en el mismo horno unos pedazos de yuca para acompañar el pollo mi esposa ya había hecho un arroz blanco también para acompañarlo vea entonces vamos a acompañar con esto y con el arroz dos platos exquisitos vea muy ricos te lo recomiendo es una delicia para que usted lo preparen en casa pollo al mango si usted lo pone creo que lo han preparado pero pollo al mango pruébenlo verá que queda una delicia vea riquísimo el mango le da un sabor muy exquisito vea le echamos el el juguito ese por encima el juguito pero echamos por encima de la yuca del pollo y eso queda una maravilla pues vea el arrocito que mi esposa hizo que también es un arroz muy delicioso vean en este caso estamos hablando de la receta del pollo pollo al mango vea así nos quedó amigos si les gustó la receta suscríbanse al canal por favor dale like, dale a la campanita los queremos mucho un fuerte abrazo para todos ustedes los suscriptores y los que no se han inscrito también un fuerte abrazo los que están mirando el video los queremos mucho aquí estoy acompañado con mi esposa aquí ya tenemos el plato listo para deleitarlo entonces mucho gusto amigos y amigas para nosotros fue una alegría hablar con ustedes pues un saludo para todos los que queremos mucho un abrazo espero que se encuentren bien un saludo para Cristian Camacho para Ángel González la voz del rancho y también para José Calderón para Don Camilo un abrazo fuerte también Don Camilo como está? saludos y para todos los amigos y no amigos también para todos un cordial saludo los quiero mucho un fuerte abrazo bendiciones y espero que les haya gustado el video la receta yatcha i las son